la luna hoy bueno como les dije como les dije la luna hoy está en el signo de acuario la luna acuario es la luna loca es una luna que nos propone y es una luna que sobre todo nos sentía nos empieza a hacer sentir los cambios a querer cambiar sobre todo es eso la necesidad de transformar y la necesidad de cambiar y ya que estoy acá te cuento que la guía astrológica está en todas las librerías el próximo año es el que nos va a preparar para un gran año como va a ser el 21 el 20 el año el 2020 es un año que realmente termina como de cerrar ciclos para abrir puertas inmensas puertas que realmente van a ser a una nueva era entonces el año 20 lo que tenemos que nosotros están en contacto es con los cambios que va a haber con las transformaciones y lo que el cielo nos va a proponer como te dije está en todas las librerías pero si quieres que nosotros se lo hacemos llegar al 0 9 4 0 27 9 9 2 esta luna de acuario la luna loca que nos propone un montón de modificaciones y un montón de cambios a vos aries te hace estar con una conciencia conciencia social te pone en contacto con los deseos es como digo que es una luna como muy revolucionaria en realidad que nos hace tomar contacto con los deseos propios y también los deseos ajenos entonces hoy proponete eso proponete juntarse con gente que piense igual a vos que realmente esté como generando nuevas expectativas en tu vida mañana los contactos siguen siendo muy importantes porque es una luna social las lunas sociales nos proponen cosas diferentes y de repente vos puedes decir bueno yo acepto hoy conocer esto que sucede o estas cosas que están sucediendo en este momento vamos por tauro es un momento donde tenés que tener la idea del progreso luchar para progresar y como en la búsqueda de lo que te has propuesto es un gran momento un momento donde vos te acordás que yo te lo digo siempre o sea la astrología tiene que ser una herramienta para vos entonces yo te digo vos tauro tenés una cualidad fija igual que tiene el sol luna el momento lunar que estamos viviendo acuario también es fijo entonces te vas a identificar con la energía que hoy está entonces es un momento donde uno puede pensar bueno me pongo en lucha para hacer lo que quiero una lucha para progresar mañana vas a tener contacto con personas de autoridad es probable que sientas eso no de que la figura del padre la figura del poder o sea aquella aquel lugar donde te está ocupando hoy la luna te está iluminando el sector de la autoridad el sector donde dice está el jefe está papá está la región está la política está todo lo que yo considero que me puede dar como un consejo o me puede guiar o sea que conectarte con esa alunación hoy también es una acción de logros o sea que aprovecha a conectar con el logro también vamos por géminis hoy búsqueda de aprendizaje superior es un momento donde la luna comparte el elemento contigo porque porque vos géminis os aire y la luna está en un signo de aire entonces en estas posiciones el cielo de alguna manera te está ayudando te está como dando como un empujoncito viste y si no te empuja por lo menos te sostiene y en donde en qué área especialmente en lo profesional o sea que dejate seducir por esta luna mañana viajes a nuevos horizontes propuestas nuevas cuando hablamos de viaje uno piensa si voy a viajar sí perfecto voy a viajar me tomé un avión me tomé un barco salí haciendo dedo pero me propongo viajar pero también viajo cuando leo sabes también viajo porque mi cabeza tiene conocimientos o sea que no te olvides nunca de tener buenos libros que te acompañen porque los libros nos ayudan a pensar diferente nos ayudan a pensar sobre todo entonces también puede ser que bueno elijas una buena lectura para el día de hoy y el día de mañana también vamos por cáncer la la cara oculta y desconocida es la que de alguna manera en este momento te genera a vos grandes ansiedades estás como con una situación de misterio entonces en esta situación de misterio puede ser vos el que está como protegiendo algo no cuidándolo lo cuido para que no se vea y como no se ve no 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 lo no lo pueden atacar vos protege eso mañana esta misma lunación te promete transformación transmutación cambios reciclaje es ese día donde yo te digo hay que animarse a sacarse la piel vieja no hay que animarse es todo un desafío como cuando pensamos en 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 las víboras cuando dejan su vieja piel o cuando pensamos en las águilas cuando dejan que se le caigan las uñas esa esa gran momento de la gran transformación o sea que aceptamos esta gran transformación el tarot es una guía es como un consejero un amigo que te que te tira unas palabras para tener todos los días en tu celular la carta de tarot tenés que enviar tarot al 50 04 y yo te voy a estar enviando la carta más el vídeo que le explica al 50 04 tarot no te olvides continuamos entonces ahora con leo la capacidad de competencia la capacidad de enfrentándote a los desafíos propios que tenés en este momento por enfrentarte a los otros o sea la luna está enfrente y cuando la luna está enfrente ilumina sectores que son sumamente importantes o sea te ilumina un sector que es sumamente importante estás como destacado porque no es lo mismo que tengas un foco adelante de la cara a que lo tengas por el costadito en este momento está un foco en tu cara entonces todo lo que digas será como bien recibido o será usado en tu contra o sea que estate bien atento a lo que decís me di todo lo que decís mañana la misma acción pero hay un momento donde el otro me hace despejo entonces antes de criticar observo porque el otro necesita eso o porque está pensando esto diferente tenés que estar estar en contacto con esa situación estar en contacto sobre todo con las propuestas que de repente no son las que vos estás pensando pero hay una propuesta que está buena vamos por el virgo hay una gran conciencia del deber el día de hoy de la responsabilidad del trabajo del límite yo siempre digo que el primer límite es nuestro físico cuando la salud y la enfermedad después hay un límite que es el reloj que es fatal ese no entonces bueno son esos límites y es el tomar conciencia de lo que debo hacer cuando tengo que acompañar a otra persona cuando tengo que estar como como desde un lugar como muy protector hacia el otro pero siempre al servicio del otro mañana la salud física mental y emocional tienen que ser tu prioridad tenemos que estar bien en todos los sentidos o sea que bueno ponete en concordancia con eso con el poder estar bien el poder sentirte bien vamos con libra que estás compartiendo elemento con acuario y está una energía creativa que te genera gran crecimiento y gran desarrollo muy buen momento para vos muy buen momento sobre todo para crecer mañana vas a llevar a cabo proyectos que podían tenerte algo angustiado es probable que sintieras que que había algo que no salía como vos querías y esta luna te va empujando no esta luna te va como acompañando sos uno de los cardinales o sea perteneces a la cruz cardinal y estás en un momento donde hay mucha exigencia del cielo para tu persona vamos por es col es corp es colp es corp yo volvés a tus raíces contactas con tu territorio volvés con la figura de la madre y sobre todo la madre la abuela y todas esas mujeres que nos han hecho las personas que somos hoy o sea que mucho contacto con eso mañana gran seguridad gran estabilidad en lo personal lo territorial te queda muy fuerte y sobre todo quedas como muy bien amparado para mí ese amparo que te da lo territorial te deja muy tranquilo o sea que vas a estar realmente bien ahora nos vamos a un corte no te olvides de las redes no te olvides de instagram de facebook de canal de youtube vos ahí ahí tenés un montón de información que es sumamente importante ahora si nos vamos a un corte vos quédate ahí que yo te voy a estar esperando acá bueno continuamos con esta luna en acuario continuamos con esta luna de aire que nos genera todas a todos la necesidad de compartir con los demás hay tres lunas de aire que son géminis libre acuario tres signos de aire pero especialmente en la luna de acuario esta luna que estamos vivenciando ahora en la luna que nos invita a reunirnos con los otros y para vos sagitario es la luna donde te invita a decidir o me adapto o me revelo frente a determinadas situaciones y en realidad yo creo que el guerrero que llevamos adentro siempre hay que hacerle caso a esa sensación de que bueno me tengo que transformar me tengo que modificar mañana la relación con el entorno y sobre todo con las personas que te rodean va a tener como un tironcito de orejas para vos pero bien bien dicho no esa esa necesidad de compartir de te escucho y no solamente escucho lo que me dirigen a mí sino también escucho lo que anda por ahí no esa 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 información que nos llega que no es directa pero que es información y es riquísima información para vos vamos con capricornio los bienes y las posesiones esta luna es la luna de los bienes y las posesiones también entran algunas partes de la herencia pero sobre todo lo que soy capaz de hacer yo lo que soy capaz de producir lo que soy capaz de generar trata de hacer generar dinero trata de que todo empiece como a fluir de una manera mucho más fácil recordar que cuando necesito dinero lo que menos tengo que pensar es en el dinero que necesito tengo que agradecer que el dinero que está llegando es para saldar todas las cuentas que tengo o para encargarme de gastarla en lo que yo necesite mañana hay como que hay que tratar de ver las cosas de cómo consumo de cómo gasto de qué gasto en qué gasto una evaluación no te digo que no gastes te digo que evalúes a veces gastamos dinero y energía no en cosas que no valen la pena a veces como que me pongo banderas que no tendría que ponerme entonces evalúa en qué estás poniendo energía evalúa en qué te estás como involucrando de esa manera va a ser mucho más dosificada la energía que estás teniendo vamos por acuario la luna te está visitando es el primer paso y sobre todo esa esa sensación de que hoy todo se puede porque la luna nos genera una así como un optimismo súper 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 mañana la luna va a continuar en tu signo por lo tanto continúa la luna continúa la energía solar acompañándote y yo te invito a planificar desde hoy ya pues en plan plan ponerte a planificar qué esperas de este mes de tu mes lunar porque hoy si estamos a cuatro de noviembre pero hoy la luna te visita entonces qué esperas durante estos 28 días donde la luna a partir de vos empieza a transitar los demás signos vamos con piscis hay como una conexión con el todo escuchar todo y todos o sea todo 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 en este momento hay mucha intuición la luna queda a tu espalda pero la conexión con el misticismo es muy importante entonces es como conectar con el misticismo y escuchar todo lo que sucede mañana hay que tener como mayor capacidad de darme cuenta cuáles son los secretos familiares que existen la tener la posibilidad de manejarlos de verlos de evaluarlos de verdaderamente si es porque esta lunación tiene contacto también o te hace vivir algunas algunas emociones o sensaciones mejor dicho que podías haber vivido en el vientre de tu mamá o sea que pasaba en esa familia en el momento de tu concepción que estaba pasando que sucedía alrededor tuyo para qué mundo te prepararon tus padres es súper importante evaluar eso porque después es mucho más fácil funcionar cuando la luna te visita ahora sí me despido yo te digo hasta mañana nosotros nos vemos mañana nos vemos mañana bien tempranito después sobre las 10 de la mañana y después a la tarde en bien con lourdes yo deseo realmente que estés muy bien cuídate y querete que estés bien chau y y y y y y y y